Si eres dominicano y estás empadronado en el exterior, este domingo 5 de julio, ponte tu mascarilla y vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana. Dirígete al colegio electoral asignado en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde en las Américas y de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Europa y presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón. Luego el presidente del colegio te entregará dos boletas, una para el nivel presidencial y otra para elegir los diputados o diputadas de ultramar. Asegúrate que tus boletas estén firmadas y selladas y que no tengan marcas, para que tus votos sean válidos. Dirígete a la caseta de votación y marca el partido de tu preferencia en cada boleta. Dobla tus boletas por separado con la firma y el sello hacia afuera y depósitalas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón, entintan tu dedo y te entregan tu cédula. Verifica dónde votarás y cuáles serán las medidas de prevención en tu demarcación ingresando a elecciones2020.do slash verifícate. Junta Central Electoral. Porque nunca te fuiste completamente. Porque parte de ti sigue aquí. Tus recuerdos. Tu infancia. Tu familia. Tus tradiciones. Tus raíces. Tu esencia. Tu identidad. No importa dónde te encuentres, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral.